Ya vamos a profundizar sobre el tema de los incendios, por supuesto, ahora tenemos una información de último momento que fue un hecho que nos preocupó a todos desde esta madrugada, a las 6 de la mañana. Luis Castana, el papá de Andrea Castana, esta vecina asesinada hace 5 años en Villa Carlos Paz, su cuerpo encontrado en el Cerro de la Cruz, un caso que todavía no se esclarece. Sí, impune. Bueno, su papá esta mañana se armó con unas escaleras y se puso una soga en el cuello. Y un cuchillo también, ¿no? Y un cuchillo para defenderse, por si alguien lo quería sacar del lugar, gas pimienta en la mano, para pedir un petitorio, y se realizó un petitorio para el fiscal Masucci, intermediario por su abogado Nashi. Estamos ahora en contacto con el hermano de Luis, el tío de Andrea, Guillermo Castana. Hola Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito cuál es la situación en este momento de tu hermano. ¿Sigue estando allí en tribunales? No, por suerte ya terminó. Bien. Hicieron caso a su pedido, así que ya acaba de bajarse. Quiero dejar claro que tenía así un cuchillo, pero el cuchillo no era para defenderse, sino para cortarse las venas si era necesario. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, lo había dicho, lo había especificado que el cuchillo era para cortarse las venas. Bueno, menos mal que desistió. ¿Lo atendieron? ¿Lo atendió alguien de los tribunales? No, no, yo estuve hablando con el fiscal, con el abogado, con la gente de fiscalía, porque él no quería bajar de la escalera. Pero bueno, desgraciadamente hay que llegar a esas instancias para que los pedidos se escuchen, ¿no? Para que pudieran ser escuchados y bueno, finalmente fue atendidos. Ya vamos a mostrar, por supuesto, las imágenes en las que el fiscal Masucci sale, en el que también sale y es atendido por Nashi, pero luego de varias horas, Guillermo, ¿no? Sí, estuvo toda la mañana, desde las 30 de la mañana o antes, estuvo ahí arriba y recién, recién, hace unos pocos minutos acaba de bajar, por suerte. Y por suerte no llegó a mayores porque estaba decidido a todo. Ya perdió, no sé, lo principal de su vida, así que ya no me importa mucho lo que pueda llegar a hacer él. Sí, por más que ya haya pasado, él estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, Guillermo. A lo que sea, con él, con él, sin herir a nadie. Pero todo lo que tenía pensado era con él. Necesivamente hay que ser una especie de mártir en ese país para que se aclaren las cosas. Claro, claro. O terminás muerto o terminás en la nada. Claro. Bueno, lo importante es que se ha visibilizado una vez más porque esto ha llegado, la información, bueno, lo que ha hecho Luis ha llegado hasta Córdoba, por lo menos a todos los medios de Córdoba, por lo menos todo el mundo se está enterando una vez más de que este caso no va ni para atrás ni para adelante y que necesitamos de que se active de una buena vez y saber quién fue el asesino de Andrea, ¿no? Sí, no puede ser que en cinco años y medio estemos en cero, estemos como al principio. Nosotros estamos seguros que acá hay un pie pisando la causa. No sabemos por qué o quién, pero no puede ser que en cinco años y medio no haya nada, nada, nada. ¿Alguien con poder sería? Y no sería extraño. A diario vemos ese tipo de cuestiones en este país, donde gente con poder o con dinero tiene la capacidad para manejar a la justicia. Claro, claro. Sí, la verdad que... Guillermo, vos en el momento de que tu hermano pensó en realizar esta acción, formaste parte de la organización, ¿también estaban las amigas de Andrea o fue algo que él tomó solo y lo realizó solo? No, no, solo, solo. Yo me enteré esta mañana cuando ya estaba arriba de la escalera. Cuando ya estaba en el lugar. Pero sí estaba decidido a lo que sea. Guillermo, ¿Luis tiene en algún momento apoyo psicológico? No, no, no. Es bastante duro para ese tipo de cosas. Claro, claro. Me imagino, ¿no? También vos como hermano y también como tío de Andrea, volver a remover toda esta situación hoy a la mañana, cuando leyeron el petitorio de todo lo que sufrió y ver a tu hermano en esa situación desesperante, ¿no? Es que no es volver a revolver. Es algo desde hace cinco años y medio. Andrea era mi sobrina y mi aijada. Para mí era como mi hija. Claro. Mi primer sobrina ella. No es volver a revolver. Estamos desde el principio, desde hace cinco años y medio, ahora es algo continuo que nos matilla la cabeza. Claro. Día y noche. Y yo como tío y padrino, imagínate lo que pasa por la cabeza de mi hermano, ¿no? Claro, sí, me imagino, me imagino. Bueno, por lo pronto entonces, ha logrado en cierta forma el cometido de que todo el mundo vuelva a hablar del caso Castana, que está bueno. Y bueno, gracias a Dios que tu hermano ha dimitido de ejercer algún acto que después, claro, contra su propia vida, ¿no? Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. La verdad que sí. Bueno. La verdad que sí. Fue un momento horrible. Muy duro. Difícil, difícil. Te agradecemos porque, para que dejarnos tranquilos, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Si bien estuvimos hasta hace pocos minutos allí en el lugar, ya había sido recibido y también había recibido una copia, ¿no? ¿Cómo fue que se retiró y que pudo irse con tranquilidad en parte, por supuesto, Luis? Bueno, sí, se hizo un pedido formal y para hacer caso, repito, su pedido, ¿no? Claro. Y con eso ya como que le dio la tranquilidad de que le van a dar importancia a lo que estamos pidiendo desde hace rato, desde hace mucho tiempo. Que se mueva la causa. Sí, sí. Así es. Bueno, Guillermo, queremos agradecerte por contarnos un poco. Bueno, nos quedamos un poco más tranquilos que Luis. Está bien y que, bueno, y que se siga, y está bueno que se siga hablando del tema para que sigamos metiendo presión a las autoridades, en este caso judiciales, para que se siga moviendo, para que la causa no caiga en la nada y que, por una buena vez por todas, conozcamos. Porque el asesino está suelto y eso es grave para toda la sociedad. Seguro, seguro. Eso es lo que tiene que entender la gente. Si es que alguien sabe algo, tiene algún dato, tiene que entender que los que hicieron ese desastre están sueltos y pueden volver a hacerlo sin ningún problema. Así es, tal cual, tal cual. Para nosotros es muy importante la prensa, porque imagínense lo que sería este país sin la prensa. Tal cual, tal cual. La mayoría de los casos que se esclarecen es gracias a la prensa. Es por la presión, sí. No a la justicia, seguro. Tal cual, tal cual, tal cual. La presión mediática. La presión mediática, sí, Guillermo. Seguro. Que lo que hacemos es tomar la voz de la gente, justamente, de visualizar lo que la gente pide, ¿no es cierto?, en este caso, en el caso Castada. Yo les agradezco mucho. Por favor, Guillermo. Agradecidos a vos por comunicarte y, bueno, y ojalá que esto sirva para que la causa se empiece a mover de nuevo. Ojalá sea así. Nosotros sabemos que Andrea no va a volver, pero quería cerrar un círculo que nos come la cabeza. Sin lugar a dudas, me imagino que sí. Guillermo, ¿se quedan un poco más tranquilos o conformes de esta manera, después de que Nashi también dijo que se hicieron más de mil estudios de ADN y que tiene una hipótesis bastante cerca? Sí, sí. Esperemos que quede resultado el próximo ADN, que se vaya a hacer. Que así sea. Que así sea. Que encontremos al asesino. Esperemos. Así es. Muchas gracias, Guillermo, por la comunicación. Muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Ahí está, entonces, Guillermo Castana. Los otros días, Sofía, veía en redes sociales que hablaban, justamente, me hizo acordar mucho del caso Castana. Es un posteo de alguien que dijo que los asesinos, que los que conocemos, justamente, son los que les salió mal. Son a los que los agarraron, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos hay todavía dando vueltas sueltos en la sociedad? Que no se encontraron. Bueno, uno de esos sueltos que andan dando vueltas por el mundo, por esta ciudad, o por esta provincia, o por este país, es el asesino de Andrea Castana, que está suelto. Que está suelto. Me vino a la mente, justamente, eso, Sofía. Digo, uno de ellos es el asesino de Andrea Castana, sin lugar a dudas. Así es. Qué peligro para todos, ¿no? Qué peligro para la sociedad, porque el tipo que lo hizo... O los asesinos, porque, bueno, está una de las hipótesis, por eso estamos esperando... La nota que hablamos hace instantes con el doctor Nashi, de que hay un grupo de personas, ¿no? Claro, y están sueltos. Exacto. Y que podrían seguir haciendo lo mismo. Porque no lo hizo una sola persona, no es un trabajo para que una sola persona lo haga. Sí, eso es lo que llama mala atención, sí. Un cuerpo es medio difícil moverlo, toda la logística que se hizo, ¿no? Toda la logística que se hizo durante toda la noche se movió al cuerpo, se movieron la ropa, la ropa que estaba arriba, la pasaron abajo. Toda una movida para despistar, para despistar también, yo recuerdo eso. Y bueno, y ahí está el caso Andrea Castana, todavía impune. Todavía no sabemos quién es quién o quiénes son los asesinos. Como decía Guillermo, lamentablemente tuvo que hacer esto, Luis, para poder ser escuchado y atendido, en este caso, por el fiscal Masucci, ¿no? Bien. Bien. Bien.